Buenas noches ecuatorianos, lamentablemente ha ocurrido un suceso muy importante en el país que seguramente las represalias llegarán en las próximas horas. Este tema de las cárceles es un tema de emergencia y antes de entrar con este tema de lleno quiero hacerles un pequeño recuerdo de lo que ha estado pasando antes de que todo esto estalle. Como ya es conocido por la mayoría de ustedes, el gobierno nacional de vez en cuando iba a hablar con los líderes que se encuentran en las cárceles. Y seguramente alguno de ustedes tendrá dudas y dirá que todo esto es por culpa de Correa pero hay una entrevista del señor Arosemena con el periodista Luis Eduardo Vivanco de La Posta en donde el señor Arosemena, con una tranquilidad que nadie pudiese creer, explica y afirma lo siguiente que justamente un día que él fue a una cárcel y se encontraba en medio de estos pabellones fue llamado por uno de los líderes para conversar, dice él, de algunos asuntos. El periodista Vivanco le responde, o sea que ellos como que le dicen ve, llegó tal persona, llegó el ministro, díganle que quiero hablar con él, como Pedro en su casa. Y seguramente de esto no hace eco la prensa tradicional, no hace eco Don Alfonso Espinosa de los Monteros, no hace eco Los Vera, etc. Más bien lo toman como algo normal, algo que fuese positivo para la sociedad. Claro está que si ir a hablar hubiese sido un factor para determinar una posible paz, las cosas hubiesen sido diferentes, pero el propósito en sí no se sabe. O bueno, no se sabía hasta hace unos días atrás, aunque aquí estoy especulando un poco y ya les explico el porqué. Hay una fracción de estas bandas que está diciendo que como así el gobierno está como padrino de una fracción de un pabellón que estaría liderada por un par de bandas. O bueno, es eso lo que se quiso hacer entender hace un mes atrás aproximadamente. Creo que ya eso lo he subido en el canal, pero por si acaso usted puede ir a los videos, a la lista de reproducción y puede encontrar esta información otra vez para que si algo se perdió lo pueda encontrar. Ahora, desde ese momento el gobierno prometió mano dura, pero nunca respondió a lo que se estaba desenvolviendo en las cárceles. Nunca especificó por qué los ministros y algunos narcos generales de lo que se tiene entendido hasta el día de hoy se encontraban con ciertos líderes en las cárceles. Y también hace un par de semanas se supo solamente que el periodista Anderson Boscan fue también, pero para entrevistar al señor Norero y creo que también, si no mal recuerdo, al señor Fito, que precisamente de eso vamos a hablar en este video, pero fue un tema de trabajo, un tema periodístico, un tema que saltó días después. Y ahora, ya entrando un poco al tema de fondo de este video, quiero decirles que lo que ocurrió hace pocas horas es algo muy grande y ojalá el pueblo ecuatoriano no pague los platos rotos ni las consecuencias. ¿Quién se podía esperar que hubiese sucedido o pudiese pasar algo así? Creo que absolutamente nadie, porque a nadie le conviene en este momento donde se hablaba de paz y que supuestamente el gobierno de Lazo habría tenido la intención de poner a buen recaudo al Ecuador. Parece que nada de eso va a funcionar porque estoy segurísimo yo, amigos, así como vale una ley física, cada acción tiene su reacción, la respuesta a lo ocurrido en estas últimas horas tendrá consecuencias en las próximas horas. Empecemos entonces, estimados ecuatorianos, pero recuerde compartir este video y seguirme para que esté siempre informado y no se pierda nada de lo que acontece en nuestro Ecuador. Nueva alerta en las cárceles. A la una de hoy, el hijo de Adolfo Macías, alias Fito, los choneros, fue atacado en su vivienda en Manaví. De acuerdo con un reporte policial, el estado de Adolfo J. Macías es aún crítico. Dice además que los lobos estarían involucrados, supuestamente los lobos. No hay nada confirmado de momento, amigos. Acá también el portal Historia comparte lo que ocurrió y deja en evidencia una imagen de lo que sería de una de las cámaras que estarían para salvaguardar cualquier evento, como este. Y yo estoy seguro, estimados amigos, que quizás alguno de ustedes pueda pensar, pero entre ellos mismos son. El pueblo puede seguir adelante. Pero amigos, recordemos que siempre y de vez en cuando hay víctimas colaterales en lo que sucede en esta guerra, se puede decir. Y eso es lo que no le conviene absolutamente a nadie. Según diversos analistas y también personas que opinan, dice que todo esto tendrá represalias en las próximas horas en las cárceles. Y justamente el gobierno se ha venido preparando en ese tema, cambiando a ciertos líderes, pero quizás también esto sea un punto del por qué ha ocurrido esto con el señor Fito. Aunque una cosa sí, amigos, debo decir, nadie sabe los conflictos internos que existen realmente, ni siquiera el propio gobierno nacional. Y eso sí es de tener mucho cuidado, estimados amigos. Según las voces y según lo que escriben muchas personas, dicen que al momento de llegar la policía, ellos también fueron recibidos con fuegos artificiales. Lo pongo de esa manera, estimados amigos. Pero de momento tampoco hay un comunicado del señor Fito. No se sabe realmente qué mismo es lo que está pasando. Y eso debe preocupar a todo el Ecuador. Esto es como una cuenta regresiva que no se sabe en qué momento termina. Esperemos que el señor presidente de la república, Guillermo Lazo, pueda poner orden en el país. Así como dijo y manifestó cuando era precandidato y ahora que es presidente, que él pondría mano dura contra la corrupción. Y ya para cerrar este video, se sabe que de momento, el hijo de Fito estaría fuera de peligro. Lo catalogan de esa manera, fuera de peligro. Pero sí, tendría secuelas que le durarán toda la vida. Amigos, nos vemos en el siguiente video cuando tenga más información acerca de este tema. Recuerde seguirme en mis redes sociales, en Facebook. Estoy como Gregory Ecuador en YouTube. Noticias MMS. Buenas noches.